Jesús, diga conmigo Jesús, quiero recordarte durante todo este mensaje que Jesús obra a través de ti Gracias hermana, quiero recordarles a todos ustedes que Jesús obra a través de ti Somos llamados a ver a las personas como Jesús las ve para poder actuar como Jesús actuó Jesús hoy quiere darte a ti, quiere darme a mí una nueva manera de ver la vida Quiere darnos una nueva perspectiva Si usted se recuerda el domingo pasado, vimos como la vida de Pedro cambió cuando él estaba ya lavando sus redes Si usted no escuchó el mensaje de la semana pasada, de paso quiero decirle que todos nuestros mensajes están en YouTube Están en Spotify, están en Apple Podcast, están por todas partes, están en la página de la iglesia Si usted se pierde alguno de los mensajes, por favor vaya, encuéntrenlo y de esa manera el Señor va a bendecir su vida Pero la semana pasada hablamos de como Pedro y su vida cambió después de haber experimentado una barca llena de peces El milagro de las dos barcas llena de peces, cuantos fueron bendecidos por el mensaje la semana pasada Dígame, aplauda, un ruido, algo, no sé, estuvieron aquí, ok, algunos Pero gracias a esa decisión de Pedro, miles de personas llegaron a conocer a Jesús Muchos fueron sanados por la oración y el ministerio Hubo milagros en las vidas de muchas personas a través del sí que Pedro le dio a Jesús Ahí es donde nació la frase que usted quizás conoce Ahora serás pescador de hombres Todos lo hemos escuchado o muchos lo hemos escuchado Cuando yo tuve el privilegio de decir sí a Jesús Cuando el Señor me llamó a mí, a Elena y en esa época cristal porque todavía no estaba Marquitos El Señor nos llamó a ser misioneros, a trabajar en México ¿Cuánta gente de México hay aquí? A trabajar en Guatemala, a trabajar en... Dios, bendiga Y bueno, ahí la dejo porque si no seguimos gritando Pero ya sé si bajo más al sur va a haber más gritos en nuestra iglesia, ¿verdad? Argentinos, venezolanos, chilenos, ecuatorianos Bueno, y para que no sientan que los olvide ¿De qué país es usted? A ver Dios bendiga Colombia, Honduras, dijo alguien allá Bueno, cuando el Señor nos llamó a Elena y a mí a ser misioneros El sí que nosotros dimos Yo pude ver cómo el Señor usaba esa decisión De haber dicho que sí para hacer de bendición a muchas personas Un acto de fe y de obediencia a Jesús Era parte de lo que Dios quería hacer en la vida de tantas familias Yo pude ver repetidamente durante esta temporada en nuestra vida Cómo Jesús obraba a través de cada uno de nosotros Por eso le puedo decir con seguridad Que Dios quiere trabajar a través de ti Porque nosotros no teníamos algo que tú no tengas el día de hoy Pero sí teníamos al Dios que nos había enviado Teníamos un sí de parte de Dios Yo pude ver cómo Jesús obraba a través de la sonrisa de uno de esos niños Después de que por alguna razón le regalábamos un regalo de Navidad O llevábamos comida a su comunidad Yo les aseguro que yo vi a Jesús en los ojos de esos niños Yo vi a Jesús cuando Elena y yo miramos a una mamá tan agradecida Porque después de vivir en cajas de cartón con sus tres hijos El sí de una organización y de unos misioneros Le regalaban una casa Ella daba gloria a Dios Allí estaba Jesús Pude ver el sí de un papá Cuando llevábamos a sus hijos al doctor Y ahora el hijo que estaba enfermo tenía medicina O tan sencillo como cuando llevábamos útiles escolares a esos niños Y ahora podían ir a estudiar Allí estaba Jesús a través de las personas No solo nosotros, sino de tantos voluntarios que estaban ahí Y semana tras semana Yo puedo ver a Jesús obrando a través de tantos voluntarios Acá en Osana Woodlands Gente que viene a las seis de la mañana A cargar cajas, a poner las cosas, a encender las luces A tratar de que funcione todo allá atrás de cámaras Yo puedo ver el sí que mucha gente le dio a Jesús Allá trabajando con sus niños Viendo como nuestros hijos ahora levantan sus manos Y adoran Yo miro a Jesús obrando a través de las personas Y como su pastor Y como su amigo A todos ustedes que son voluntarios en Osana Yo hoy los honro Y les digo gracias por permitir Que Jesús obre a través de ti Por favor Denles un fuerte aplauso a todos ellos Jesús obra Jesús obra a través de cada voluntario Que nos ayuda a decirle a ustedes Que Dios está disponible Damas y caballeros Jesús obra a través de las personas Todo lo que hacemos Tiene el poder de bendecir a alguien más Usted dice yo pastor Yo tengo el poder de ser de bendición Si usted supiera la circunstancia Que yo estoy viviendo Si usted supiera lo que estamos pasando No importa en donde estés El día de hoy Yo tengo la seguridad Que tú tienes el potencial De ser lo que Dios usa Para bendecir a alguien más ¿Cuántos quieren ser de bendición? Para alguien más Cuando nos decidimos a ser personas Que no solo viven para sí mismo Sino en cambio Activamos lo que la Biblia nos llama Ser luz y ser sal en esta tierra Vivimos como personas Que anhelan ser de bendición Entonces nos parecemos más a Jesús Y quiero hacerte una pregunta El día de hoy ¿Cuándo fue la última vez Que soñaste por alguien más? Cuando tus sueños Terminan con tu beneficio Hay algo malo Cuando tus anhelos Solo se tratan de ver El beneficio de tu familia De tus hijos De tu matrimonio Hay algo que falta Todo eso es bueno Pero hay algo que se activa Cuando empiezas a soñar Porque los hijos De los que están aquí en la iglesia Usted no sabe cuánto Amo yo ver a sus hijos adorando Hace poco le dije al hijo De alguien que estábamos Le dije tú vas a ser pastor Y Dios te va a levantar Y él me miraba así todo asustado Pero yo amo Hablar palabras de vida Sobre tu familia Amo abrazar a esos chiquititos Y decirle ¿Dónde estás? La iglesia no funciona Igual sin ti Y me miran seguro Pastor Y digo claro que no Te necesitamos acá Amo ver lo que Dios hace En otras personas Mi corazón es que Que como iglesia nos enamoremos De ver a Dios bendecir a los demás Porque lo que sembramos Vamos a Entonces alegrémonos Cuando Dios levanta a otra persona Vamos a aplaudir Las victorias de otras personas Porque Jesucristo Quiere trabajar a través de ti Cuando activamos el poder del evangelio Es cuando nos empezamos a emocionar Cuando a alguien le va bien En nuestras comunidades En nuestras iglesias En nuestras familias En nuestras escuelas Que nos conozcan Por lo que estamos a favor Y no por lo que estamos en contra ¿Se acuerda? Que la iglesia se convierta En la mejor porrista De Woodlands y sus alrededores En el nombre de Jesús Que tú seas el mejor porrista De tu jefe Reprendo al diablo Dijo alguien Hasta ahí no llego pasto Que tú seas el mejor porrista De tu cónyuge Se las pongo facilitas Que tú seas el mejor porrista De tu cónyuge Come on somebody Esta mañana Esto no estaba en mis notas Pero yo sabía que iba a decir esto Entonces Elena se venía poniendo Algo en los ojos Y yo la volteo y le digo Tú no necesitas nada Para verte hermosa Entonces me dice Entonces Y entonces me dice Ay gracias mi amor Que lindo Pero me la pongo de todos modos Dijo Pero Jesús anhela Trabajar a través de ti Pero yo estoy Quebrantado Pastor Y pastor Yo no soy tan santo Como Javi Hernández El miembro de la iglesia Suya Es que esta semana Me hizo un asado argentino Entonces tenía que tirarle Una porra hoy a Javi Gracias Javi Te amamos Yo no soy tan santo Como el pastor Beto Que este viernes Fue su cumpleaños Yo no soy como Y usted puede llenar ahí Lo lindo de esto De Jesús trabajando A través de las personas Es que no tiene mucho Que ver contigo Tiene todo que ver Con que Jesucristo Ya hizo todo Por ti Eres santificado Eres justificado Eres capacitado Gracias a la sangre Que él derramó En la cruz del Calvario La promesa Era para ti Y para los tuyos ¿Cuántos reciben Esa promesa En el nombre de Jesús? Jesús Anhela continuar Continuar esa promesa A través de ti ¿Qué promesa pastor? La promesa que le hizo Abraham Allá en el Antiguo Testamento En Abraham Fueron bendecidas Todas las familias De la tierra Todas Todas Usted es parte De alguna familia Mira donde está Génesis capítulo 12 Versículo 3 Bendeciré a quienes Te bendigan Y maldeciré a quienes Te traten con desprecio Y aquí está la promesa Todas las familias De la tierra Serán bendecidas Por medio De ti Todas las familias De la tierra Serán bendecidas Por medio de ti Gracias a la fe De Abraham O al sí De Abraham Dios prometió Bendecir a todas Las familias De la tierra A toda la humanidad Entonces A través de ti Dios quiere Continuar Ese plan Para bendecir A toda la humanidad Jesús A través de ti No es solo una bonita frase O algo que yo hago aquí Dios quiere bendecirte Dios quiere usarte Y Dios te necesita Todo eso es bueno Pero también Es un mandamiento Mira lo que dice la Biblia Esto es algo Que va más allá De decir Ay sí Úsame Señor No, no, no Tenemos un mandato De parte de Dios De ir y predicar El Evangelio Somos llamados Amar al prójimo Como a nosotros Ah se la saben Pero honestamente Ama usted al que vive A la par suya Como se ama usted mismo Mangos pastor Mi casa primero Ama usted a la persona Que lo trata De una manera No tan amable Igual como usted mismo ¿Se acuerda Que la semana pasada Le dije Que tener el conocimiento De la Biblia No es suficiente Yo prefiero conocer menos Y aplicar más Creo que hay mucha gente Que conoce la Biblia Tengo un doctorado En quien sabe que Yo le digo Quiero ver los frutos De tu vida Quiero ver que has hecho Como vives Como están tus hijos Como está tu matrimonio Como está tu ministerio Yo prefiero tener Un poquito menos de conocimiento Porque sé Que hay gente Que tiene mucho más conocimiento Pero quiero intentar Aplicarla De una mejor manera Somos llamados A amar al prójimo Como a nosotros mismos Somos llamados A reflejar el amor de Dios Mire aquí está en la Biblia Capítulo 13 de Juan Versículos 34 y 35 Así que ahora Les doy un nuevo ¿Qué? Mandamiento Aquí está el mandamiento Amense unos a otros Punto Para que espere y piense Amense unos a otros Tal como yo los he amado Ustedes deben amarse Unos a otros Y aquí está El amor que tengan Unos por otros Será la prueba Ante el mundo De que son Mis discípulos Uno de los desafíos Más grandes Que los pastores Tenemos es ¿Cómo hacemos De que la gente Sepa que estamos aquí? ¿Cómo hacemos Para que venga Más gente al lugar? ¿Cómo hacemos Para que se conecte Más personas? Y esta semana Yo estaba Pensando en eso Y mi mente Porque así es Harold Empieza a pensar Bueno vamos a hacer Más mercadeo En redes sociales Porque yo sé Que el 70% O más de ustedes Que están aquí Vino porque nos vio O en Facebook O en Instagram O porque alguien Le mandó Yo entiendo Que esa es mucha De la manera En que muchos De ustedes llegaron Después dije Bueno que tal Si promocionamos Más el podcast Y quien sabe que Y de repente Me topo con este versículo Y si se da cuenta Al final dice El amor que tengan Unos por otros Será la prueba Ante el mundo De que son Mis discípulos Otra versión Dice Será como los Conozcan Y yo me pregunto Será que amo A mi iglesia A mi grupo De conexión A mis voluntarios A mis hermanos De una manera En que el mundo Me conozca Porque Harold Ama tanto A las personas A su alrededor ¿Por qué te conocen A ti Los que te conocen? No a mi no me conoce Nadie pastor Ni en mi casa Me conocen Los que te conocen ¿Por qué te conocen? ¿Te conocen Porque eres el enojón? ¿Es el que habla mucho? ¿Es el que tiene Las grandes ideas? ¿Es el hombre de negocios? ¿O es el Y usted llene ahí? ¿Es el súper inteligente? ¿O te conocen Porque amas A las personas? Damas y caballeros Para reflejar a Jesucristo Debemos de ser Conocidos Por cómo Nos amamos Los unos A los otros Allí Está la clave Jesús Mostró Este tipo de amor Por los demás Cuando Jesús Veía O miraba A las personas Las amaba Y sentía Compasión Por ellas Es impresionante Ver Que frecuentemente Su compasión Por las personas Fue O era Precedida Por su Mirada Yo tomé un tiempo Para leer E investigar Cuántas veces Jesucristo Ahí encontramos Más o menos 40 versículos Donde la Biblia dice Jesús los vio Y tuvo compasión Y Él La vio Y extendió Misericordia Y los Miraba El milagro La compasión La misericordia De Jesucristo Muchas veces Era precedida Por una Mirada Yo te pregunto ¿Cuándo es la última vez Que realmente Viste A las personas? Que te involucraste Con ellos Que viste Su circunstancia Y su situación Y te movió A la compasión Y a la misericordia Cuando no estabas Muy ocupado O muy lleno De cosas Propias Cuando te detuviste Un poco Y tus sueños Toman plan B Por un tiempo Para ayudar A alguien más Realmente Cuando hacemos Ese tipo De acciones Cuando vemos A las personas Realmente Entonces Somos más Como Jesús Jesús Quiere seguir Amando Y viendo A las personas En esta época Pero hoy Lo quiere hacer A través de tus ojos Yo pregunto Si la misericordia Y la compasión De Jesucristo Era activada Por una mirada Y necesita Jesús Tus ojos Para activar Compasión Y misericordia ¿Cuándo es la última vez Que se los prestaste? ¿Cuándo es la última vez Que le Permitiste a Jesús Activar Compasión Y misericordia A través de ti? Yo sé que yo Necesito mejorar En esa área Porque yo estoy Corriendo detrás Del sueño Que Dios Le dio A la familia Del sueño Que Dios Me dio a mi Del sueño Que Dios Le dio A muchos De que están A mi alrededor Estoy corriendo Y a veces El plan de bendición Para alguien más Está allí Pero digo Hola buenos días Que gusto verte Y me voy Pero no lo vi Para nada Que bueno verte Y caminas Y caminas Y caminas Y de verdad No lo viste Durante este diciembre Quiero invitarte A que mires A las personas Porque Jesucristo Quiere activar Su compasión Y su misericordia A través de tus ojos Quiero animarte A levantar la mirada Y que puedas Ver A las personas Que puedas Que puedas A tu esposo Que puedas Ver A tus hijos Que mires A tu esposa Que levantes la mirada Y que mires Que bueno Que grande Y misericordioso Ha sido Jehová Con cada uno de ustedes Porque hasta aquí Jehová Te ha ayudado Es tiempo De que no juzguemos Sino que amemos Que no apuntemos A los errores Sino que tengamos Compasión Y misericordia Jesús lo hizo Y no lo vamos a leer hoy Pero cuando se encuentra Con la mujer En el pozo Se sienta Jesús la ve Instantáneamente Él sabe quien era Sabía que tenía Varios hombres Sabía que estaba Con un hombre Que no era su marido Sabía tal cosa Sabía la otra Pero Jesús vio Con misericordia Y con compasión Cuando la última vez Que te preguntaste O que te hiciste La pregunta Que quiere Dios de mi Esta semana Te pido en tu vida Porque yo creo Que eso es bien difícil De hacer realmente Pero mañana mismo La semana empieza hoy El domingo Que quiere Dios De ti esta semana Quiere que mires A las personas Quiere que extiendas Misericordia La Biblia lo dice Mucho mejor que yo Está en Miqueas Capítulo 6 Versículo 8 Esto es lo que quiere Jesús de ti Ya se te ha declarado Lo que es bueno Ya se te ha dicho Lo que de ti Espera el Señor Aquí está Practicar la justicia Amar la misericordia Y humillarte Y humillarte Ante tu Dios ¿Qué quiere el Señor De ti esta semana? Aquí está Practica la justicia Ama la misericordia Y humillate Delante De tu Dios No basta solo Con ser misericordioso Si se da cuenta En este versículo La Biblia dice Ama La misericordia No solo Haz un acto De misericordia Ama la misericordia ¿Por qué nos llama Amar la misericordia? ¿Qué significa misericordia? La definición De misericordia Es esto Mire Es un sentimiento De piedad Y compasión Que induce A la ayuda Y al perdón Cuando amas La misericordia Causa que hagas algo No puedes estar Sin hacer O sin extender Misericordia Sin servir a alguien Sin verlo a los ojos Sin ver su circunstancia Te induce A la ayuda Y el perdón Dice Es la compasión O perdón Mostrado Aquel Que no lo merece Eso es misericordia Es no tomar venganza Aunque tengas deseo Y derecho De hacerlo Estoy en todo mi derecho Me dijo alguien Esta semana Dice Ah mire que bonito Dele A ver que tal le va Estoy en todo mi derecho De abandonar De dejar No pues que ellos Se lo merecen Que tal si Dios Te diera a ti Lo que tú te mereces Que tal si toda la gente Olvídate de Dios Te dan a ti Lo que tú te mereces Cuando es la última vez Que se preguntó eso Que tal si yo Solo recibo Lo que me merezco Pero gracias Gracias al Dios Con compasión Reconozcan como alguien Queridos Una vez en algún punto Dice esto Si solo aman Si solo aman a quienes Amen a sus enemigos Amen a sus enemigos Háganles el bien Presten sin esperar Nada a cambio Entonces Su recompensa del cielo Será grande Y se estarán comportando Verdaderamente Como hijos del Altísimo Pues el Él es bondadoso Con los que son Desagradecidos Y perversos Deben ser compasivos Así como su padre Es compasivo La verdad Es de que Abrazar este versículo Es difícil A mí me cuesta todavía Sé que algunos de ustedes Quizás no Pero cuando yo presto Digo bueno Te lo presto Pero abusado ¿Verdad que sí? No, no se mueve mucho Porque cuando alguien Me trata mal Yo digo No, ese no lo invitan Porque cuando alguien Habla mal de mí Digo espérate Porque todo en la vida Es un círculo Pero cuando leo La palabra de Dios Me enseña Que Jesucristo anhela Que yo viva Como Él vivió Entregando su vida Por gente como usted Y como yo Que no lo merecía Pagando el precio De nuestro pecado Cuando la deuda Era mía Y no de Él Y luego Muriendo y resucitando Sentado a la diestra Del Padre Abogando a mi favor Cuando vuelvo a caer Una y otra Y otra Y otra Vez Misericordia nueva Cada mañana Extendida Para gente Que no lo merece Gracia y perdón Abundancia Y amor Para alguien Que no sembró eso Damas y caballeros Durante este diciembre Familia de Osana Que nos conozcan Como la iglesia Más misericordiosa De todo este mundo Que te conozcan a ti Como el papá Que perdona más Como el hombre de negocios Que extiende más ayuda A sus clientes Que te conozcan Como el matrimonio Que se perdona A pesar de que Todo apunta A que no deberían Perdonarse Que seamos gente Que brille A Jesucristo En esta tierra Que seamos personas Que comuniquen El mejor mensaje De la historia De la humanidad Jesús nos amó Cuando no lo merecíamos Jesús pagó Tu precio Cuando no lo merecías Jesús borró Tus errores Y los continúa Borrando Y los va a borrar Cuando los cometas Mañana Jesús No solo te perdona Tus pecados Si no es como Que nunca sucedieron Eso no lo podíamos Hacer nosotros Por nosotros mismos Y hoy Él te dice Quiero hacer eso A través de ti Para otras personas Quiero que seas Jesús Para alguien hoy Necesito tus ojos Necesito tus ojos Para que mires A las personas Y que tengas compasión Necesito Que te enamores De comunicar El evangelio Y no solo De recibir Sus beneficios Necesito Trabajar A través De ti Hoy Todo eso Empieza Entregando tu vida Al Señor Si usted está aquí Y usted dice Yo no Yo nunca he conocido A este Jesús Del que estás hablando Que perdona Al que no le merece Perdón Que bendice Al que no ha Sido de bendición Para alguien más A Jesús Que murió Y resucitó Para darme salvación No para hacerme Parte de una religión O de una iglesia O todas esas cosas Que usted ha Escuchado En otro lado Jesús Simplemente Quiere morar En tu corazón Quiere ser el dueño Y señor De tu vida Para que tengas Misericordia Perdón y gracia Para darte a ti Una vida eterna Quizás usted está En la iglesia hoy Y dice ¿Cuántas veces He estado en una iglesia Yo Y nunca he permitido Que Dios trabaje A través de mí O quiero empezar De nuevo Quiero dedicar mi vida Para hacer luz Para alguien más Quiero ser de bendición A otras personas Quiero levantar la mirada Y realmente Ver a las personas Dice Yo necesito a Jesús En mi vida Para que eso suceda Porque no me nace Naturalmente Necesito a Jesús Si usted está aquí Y usted dice Yo quiero ser esa persona Yo necesito a Jesús He visto Rededicar mi vida A Cristo Unos minutos Unos segundos Yo voy a orar Pero quiero invitar A que permita Que el Espíritu Santo Trabaje en su vida Que el Espíritu Santo Y usted está aquí A que permita